Aaaaaaah Cantando por esos largos terrenos Desde el pueblo de San Luis hasta las patas del cerro Andaba sobre mi potro, mi amigo y fiel compañero Mi amigo y fiel compañero No me faltaba a mi cuatro porque soy serenatero Lucía camisa de cuadro, llena alpargata y sombrero Un poncho blanco tercio, pastorear un toro fiero Pastorear un toro fiero Yo no soy un llanerazo, pero en algo me defiendo Hago lo que puedo hacer y no soy faramallero Lo hago para demostrar que yo también soy llanero Que yo también soy llanero Nací en la costa del Pauta, a la orilla de un estero Muy cerquita del Orocio, ahí trafiaba mis anzuelos Así me clino este llano con un amor verdadero Con un amor verdadero Ahora quiero saludar a un pueblo que tanto quiero Me sentí regocijao por ese amor que me dieron Cuando estuve atravesado, nunca me desconocieron Hablando muy bien de mí, me sentía como en el cielo Gracias le doy a mi Dios, al Altísimo Supremo A mi padre y a mi madre, por la crianza que me dieron Al pueblo de Monterrey, que con el alma lo quiero Y a este público querido va mi saludo sincero Arpa Gustavo Niño, jáleme el bordón cuereado camarita Y esto es pa' que lo disfrute mi gran amigo, Ricardo Parrado Quiero decirles cantando al ritmo del maraquero Que yo soy de los cantantes que no lo cambia el dinero Que no lo cambia el dinero, ni mucho menos la fama Es el orgullo que llevo a todo mundo Saludo y no se me cae ni un dedo Por eso es que yo cantando consigo lo que yo quiero Consigo lo que yo quiero Tengo muchas amistades a toda parte que llego Por mi humildad y sencillez y mi porte de sabanero Hay un pueblo que me estima, a eso es que yo me refiero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!